Música Esta mañana el Centro Público Integrado de Formación Profesional Reina Victoria Eugenia ha albergado tres de las cinco pruebas autonómicas clasificatorias para el Campeonato de España de Formación Profesional que se están realizando en Melilla a lo largo de todo el día de hoy. Los docentes de la ciudad valoran muy positivamente la realización de este tipo de actividades así como su utilidad para medir la calidad de la enseñanza en los grados formativos. Es una experiencia positiva para los alumnos y para el centro porque de alguna manera es hacer una prueba externa que a nosotros, a los profesores, nos está indicando cuál es el nivel de aprendizaje de los alumnos y qué deficiencias observamos en los procedimientos y es una buena manera de controlar la calidad de nuestras enseñanzas. En total han sido 28 los alumnos que han participado en las tres categorías de las actividades realizadas en el Colegio Reina Victoria Eugenia. Seis de ellos se han enfrentado a las diferentes pruebas del área de automoción. Del mismo modo, 18 chicas, en este caso divididas por parejas, se han presentado a los ejercicios de cambio de posición de enfermos y adaptación de camas propuestas por el profesorado del grado en auxiliar de enfermería cuyos representantes autonómicos han sido premiados en las tres últimas ediciones del Campeonato de España. Han ganado oro, plata y bronce en años sucesivos. Esto se hace cada dos años, pues trabajando con los alumnos. La verdad es que es un curso que está bastante demandado por la sociedad y bueno, el profesorado, pues un profesorado bastante inquieto en esta materia. Aunque han reconocido que lo elevado de las expectativas despertadas por los premios de sus predecesores representa una presión añadida, las futuras auxiliares de enfermería aseguran haber trabajado y preparado las pruebas. Pues llevamos como una semana con los profesores organizándolo lo mejor que podemos, con la colaboración de más profesores del centro y bueno, por ahora, pues lo llevamos bien. Además de las dos categorías ya mencionadas, el centro Reina Victoria Eugenia ha acogido también las pruebas correspondientes al departamento de electricidad. Un total de cuatro alumnos, así pues, han participado en las dos pruebas propuestas por el profesorado, el cableado y mecanizado de instalaciones y la programación automática de un reloj electrónico. Cada prueba tiene medidas, si han hecho las medidas, porque tienen que situar los elementos a una medida determinada, el funcionamiento y la puesta en marcha de la instalación que están ejecutando, instalación y conexionado, seguridad y limpieza y el tiempo de ejecución. Tiene una serie de puntuaciones en cada prueba y el que más puntos tenga es el ganador. Según ha podido saber el Faro, mañana, jueves 1 de diciembre, la Dirección Provincial de Educación dará a conocer el nombre de los ganadores en todas las categorías. Serán, pues, los encargados de representar a Melilla en la edición nacional que se celebrará en la primavera de 2017.